El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes destinará 370.000 euros a la modernización y reforma de diversos centros educativos públicos de la ciudad. Como todos los veranos aprovechamos este momento en el que se cierran las aulas para poder acometer las medidas necesarias para el mantenimiento de nuestras escuelas públicas en las cuales queremos que se sigan desarrollando esa actividad tan buena que hacen de labor docente en nuestro municipio. Las actuaciones se han dividido en varias fases, la primera de ellas dedicada a mejorar la seguridad del alumnado y personal docente. Por ello los colegios Boro Vallejo, Antonio Machado, León Felipe, Príncipe Felipe y San Sebastián han sido dotados de sistemas contra incendios. Ponemos de centros que ya son muy antiguos, desde hace muchos años, que se encuentran dentro de normativa en cuanto a seguridad debido al año en el que se construyeron, pero que se ha considerado que es beneficioso que se vayan instalando nuevas medidas de seguridad como son sistemas contra incendios, de alarmas y demás y que se irán instalando paulatinamente en todos los colegios. Este año se empiezan unos pocos, el año que viene continuaremos con esa adaptación y modernización de las aulas. Además se construirá una escalera de emergencia en el sótano del Francisco Carrillo, así como la reforma de la cocina del CEIP Silvio Abad. Las segundas intervenciones estarán encaminadas a mejorar la eficiencia energética de los centros educativos. Medidas que al final acaban beneficiando a la eficiencia energética, actuaciones en ventanas persianas, que van a hacer que luego durante el invierno el aislamiento del edificio sea mucho mejor. Por último se subsanarán las deficiencias originadas por la antigüedad de las instalaciones. Con estas obras el consistorio pretende seguir invirtiendo esfuerzos en transformar los centros educativos en lugares modernos para profesionales del gremio y alumnos, con el firme compromiso de implementar medidas cada año para continuar con esta modernización.